Soy David de las Heras, soy un ilustrador y artista plástico y estoy aquí para hablaros un poco del trabajo que he hecho para libros del zorro rojo, ilustrando a otras crónicas marcianas de Ray Bradbury. Este libro de Ray Bradbury recoge algunas de las crónicas marcianas que no se publicaron en su día, en las primeras crónicas marcianas. En estas crónicas podemos encontrar un retrato de una sociedad que, aunque está ambientada en un futuro que no conocemos, nos resulta muy parecido y muy cercano. Para mí fue todo un regalo poder ilustrar estas crónicas marcianas. Sí que he sentido cierta presión por la importancia del encargo, pero pensé que tenía que disfrutarlo y hacer el mejor trabajo que pudiese. Cuando me enfrenté a realizar estas ilustraciones, quería mostrar un poco el lado más familiar o humano de los personajes que aparecían en las historias. Y este imaginario de ciencia ficción de los años 60-70, estos pósters de ciencia ficción de películas de serie B, están hechos con esta misma técnica que utilizo yo. Técnica al óleo, sobre papel, y eso para dar este estilo más retro, por así decirlo. Suelen definir mi estilo como pictórico, realista, quizá porque de alguna manera siempre me ha inquietado artistas o referentes que han utilizado la pintura y el retrato como medio de expresión. Quizá algunos más clásicos como Velázquez o Goya y otros un poco más actuales, pero ya no tan actuales como David Hockney o Magritte. Aparte de tener estos referentes, he tenido otros referentes más contemporáneos. Entonces al hacer una mezcla, creo que mi estilo quizá es una ilustración pictórica clásica con toques más contemporáneos y gráficos. Pero tampoco me gusta quizá poner estas etiquetas a mi trabajo. Nunca es un mal momento para leer a Ray Bradbury y redescubrirlo de nuevo o descubrirlo por primera vez. En ellas vamos a encontrar todo lo bueno que tiene este autor y nos va a llevar a entender también un poco el mundo actual. Gracias por ver el video.